Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 21 de febrero del año 2024. Permitan que empiece el programa de hoy leyendo la crónica que hace un tiempo publicó el diario ABC para recordar el primer gran caso de corrupción socialista de nuestra reciente democracia. El 3 de enero de 1980, el alcalde de Barbate, Serafín Núñez, había anunciado en un pleno municipal el desbloqueo de un proyecto urbanístico para turistas de élite valorado en 480 millones de euros. El regidor socialista, que llevaba dos años paralizando el plan, justificó su repentino cambio de opinión porque detrás de la operación estaba nada menos que Juan Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno. Aquella alusión en la sesión plenaria del 30 de diciembre de 1989 dio origen al caso. La onda expansiva de la bomba activada por el alcalde de Barbate alcanzó de lleno al Ejecutivo, obligó a dimitir un año después a Alfonso Guerra, fiel escudero del presidente, y abrió una cascada de escándalos que terminarían apeando al PSOE del poder un lustro después. Con Juan Guerra empezó todo. Fue el primer escándalo de corrupción del felipismo. Y después llegaron Filesa, Malesa, Timesport, Los Gales, el caso Roldán, las escuchas del CSID, Ibercorp, el BOE... Yo supongo que cuando en 1990 se conoció esa primera noticia del caso Juan Guerra, pocos sospechaban lo que se venía después. El caso Juan Guerra, fíjense, provocó que se tipificara en España por primera vez como delito el tráfico de influencias, que era lo que hacía el hermanísimo en el despacho oficial que le puso el PSOE para asesorar a Alfonso Guerra, pero que acabó utilizando para tejer toda una red de alianzas y sobornos por las que fue condenado. En esa crónica que les citaba antes, que publicó el diario ABC en el año 2020, con motivo de los 25 años del primer gran juicio de corrupción contra el felipismo, se recordaba a Juan Guerra como el señor lobo del PSOE, comparando a Juan Guerra con el mítico personaje interpretado por Harvey Keitel en la película de Tarantino, Pulp Fiction, que era ese señor lobo, un tipo profesional, en definitiva, un solucionador de grandes problemas. Ese mismo año 2020, que el diario ABC publicaba esa crónica, en Libertad Digital publicamos una noticia que, por supuesto, nada tiene que ver con todo lo anterior que les he contado. El titular de la noticia de Libertad Digital era Ábalos, el señor lobo de Pedro Sánchez, que se comió el marrón de Iglesias con Delsi Rodríguez. Y después de esta pequeña introducción, vamos con la noticia del día. La Audiencia Nacional investiga por organización criminal, tráfico de influencias y, cohecho, la compra de mascarillas que se hicieron por parte de varios ministerios del gobierno de Pedro Sánchez y dos gobiernos autonómicos socialistas durante los peores años de la pandemia. Se han realizado 30 registros, se han llevado a cabo una veintena de detenciones, pero sin duda la más destacada es la detención de la mano derecha de José Luis Ábalos, un tal Coldo García, que supuestamente habría cobrado comisiones millonarias en contratos sanitarios durante la pandemia del COVID-19. También ha sido arrestada su mujer, que en el año 2020 trabajó como ayudante de secretaría para José Luis Ábalos. La Fiscalía Anticorrupción investiga la compra de este material por parte del Gobierno Autonómico de Canarias, en tiempos del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro del gobierno de Pedro Sánchez, por parte del gobierno de Baleares, en tiempos de Francina Armengol, ahora presidenta del Congreso de los Diputados, y por parte del Ministerio del Interior y del Ministerio de Fomento, Ministerio de Fomento donde José Luis Ábalos colocó al hoy detenido Coldo García. Estas cuatro administraciones socialistas le compraron material a la supuesta organización criminal por valor de 53 millones de euros. En julio de 2021, Voz Populi publicó una noticia con el siguiente titular. El pelotazo de las colas mascarillas del proveedor de confianza de Ábalos de no tener ingresos a facturar 53 millones en 2020. Pues de ahí, y de una denuncia del Partido Popular de Madrid, tirando, tirando del hilo, hasta hoy. Por cierto, la operación de hoy ha sido bautizada como Operación Delorme. Ignoro el por qué, se ha llamado así, pero tengo bastante curiosidad. Si quieren saber usted lo que es lo de Delorme, búscalo en internet, porque yo no se lo voy a contar. Esmeralda Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Buenas noches. Empecemos por el principio. Por esa empresa que se llevó, tocotó, 53 millones de eurazos. Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL. Es una pequeña sociedad con sede en Zaragoza, fundada en 1998, con actividad en España y en Angola, y que sospechosamente pasó de facturar 0 euros en 2019 a 53,13 millones en el año 2020. En España se sabe poco de su actividad, pero en el extranjero a lo que se dedican es a proyectos relacionados con infraestructuras, es decir, no a trabajar con material sanitario. En abril de 2020 es cuando el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos la selecciona a dedo, sin concurso, para un primer encargo de 8 millones de mascarillas, por el que se pagaron 24 millones de euros, pago financiado por puertos del Estado. Después viene un segundo encargo, misma empresa, esta vez a través de ADIF, 12 millones y medio más por mascarillas. Y días después, el Ministerio del Interior es quien encarga otro millón de mascarillas más a esta misma empresa, según explicaron desde el departamento, a través de la mediación de transportes. Las compras en interior llevan la firma de la Secretaría de Estado de Seguridad. Poco después, los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares también cierran cuatro contratos similares con esta empresa. La UCO hoy ha tomado declaración a miembros de todas estas administraciones, incluyendo ADIF e incluyendo puertos del Estado. Una vez que nos has aclarado este punto, Esmeralda, vamos con el papel que supuestamente tenía en toda esta organización criminal el hombre de máxima confianza de José Luis Ábalos, su persona para todo. Coldo García, ¿por qué se le ha detenido? La señal de alerta de ITER ha venido a cuenta de su cuenta bancaria. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, había detectado un incremento desorbitado de su patrimonio personal en los últimos meses. Se revisó su sueldo como chofer y escolta de Ábalos, mientras era secretario de organización del PSOE. Se revisa su sueldo posterior ya como asesor, cuando le coloca en transportes y en Renfe. Y ahí hay algo no cuadra. Estamos hablando de que las pesquisas desarrolladas por la Guardia Civil llevan activas como mínimo dos años. Y en ese tiempo, los investigadores han constatado una participación activa de Coldo García. ¿Haciendo qué? ¿De qué se ocupaba el protegido de Ábalos? Bueno, pues según informa el confidencial, Coldo García tenía un papel muy destacado en las negociaciones para la compra del material sanitario. No solo en transportes, también en fomento. Y en las relaciones con los dos gobiernos autonómicos en manos del Partido Socialista. Habría sido quien me dio para que se eligiera a la empresa de Zaragoza. Gracias a esto, el asesor de Ábalos habría cobrado sobornos por esos contratos que después trató de blanquear realizando diferentes inversiones. Titulo ahora mismo el Independiente. Los ingresos de la empresa investigada por comisiones se hundieron tras la salida de Ábalos de fomento. En concreto, la empresa de su amigo Coldo facturó apenas 2 millones de euros y los beneficios también cayeron en picado hasta los 200.000 euros. Decías, Esmeralda, que el amigo de Ábalos habría tratado de blanquear esta pasta realizando diferentes inversiones. ¿Inversiones como cuál? Pues miren, el periodista Chema Olmo está dando esta tarde detalles que le han dado a él fuentes de la investigación. El asesor de Ábalos compró no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco propiedades en la provincia de Alicante después de la pandemia con el dinero que presuntamente sacó de esas comisiones ilegales con la venta de las mascarillas. Coldo García y su mujer, Patricia Auriz, adquirieron una primera vivienda en Benidor unos meses después del estallido de la pandemia, en septiembre del año 2020. Tan solo un mes después, en octubre, la pareja compró un segundo piso también en Benidor. En ese momento, Coldo seguía siendo asesor del entonces ministro Ábalos y era miembro del Consejo de Administración de Renfe Mercancías. Pero las compras de propiedades no se quedaron ahí. Aunque Coldo dejó de ser asesor de Ábalos, cuando éste salió del ministerio, su fortuna no paró de incrementarse. En agosto de 2022 adquiere una tercera propiedad, un terreno en el término municipal de Polop, en Alicante. El mes de diciembre de ese año se hizo una cuarta. También un terreno en la localidad de Polop. Y aún quedaba una quinta propiedad, un terreno contiguo a la anterior, pero más grande. 10.000 metros cuadrados. Eso fue en abril de 2023. Todas las propiedades, las cinco, han sido embargadas preventivamente por orden judicial. Además de Coldo García, además de su mujer, además de otras 16, 17 personas, también ha sido arrestado el hermano de Coldo, Joseba, que tiene una pequeña empresa de reformas y que también habría ingresado, presuntamente, pagos de las comisiones a las cuentas de su hermano Coldo. Esto es hasta donde conocemos de momento a las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias, porque las pesquisas se mantienen bajo secreto de sumario y, según nos cuentan, se están investigando más contratos, por lo que a ver hasta dónde puede llegar esta trama. Una vez relatados los hechos, profundicemos un poco más en el supuesto epicentro de esta supuesta organización criminal que afecta al PSOE. ¿Quién es Coldo García? ¿Saben ustedes cómo llegó a la política? Pues miren, es un viejo conocido, sobre todo en Navarra, donde se le recuerda, antes de su llegada a la política, como portero en un prostíbulo de Pamplona y por haber dado una paliza a un vecino de su pueblo, Huarte. La paliza se la dio a un hombre que se había quejado de una obra cuando Coldo García ejercía como guardia de seguridad. En realidad, se condenó a Coldo por, esto, dos años y cuatro meses de prisión. También agredió a un menor en unos sanfermines en 2010, por lo que fue condenado a pagar 900 euros por un delito de lesiones. Con este historial, el primer trabajo que le dio José Luis Ábalos fue el de chofer y guardaespaldas, cuando Ábalos se convirtió en secretario de organización del PSOE. En 2018, se lo llevó con él al Ministerio de Fomento, cuando le nombraron ministro, y lo convirtió en asesor del ministerio. Y de ahí a Renfe, donde en 2019 Ábalos le hizo consejero de Renfe Mercancías, a pesar de que Coldo, de mercancías, me estoy refiriendo a los trenes, experiencia poca. En enero de 2020, Coldo fue quien acompañó al ministro Ábalos al aeropuerto de Barajas para reunirse en secreto con la vicepresidenta venezolana Delsi Rodríguez, que no podía poner un pie en la Unión Europea. Encuentro nocturno que provocó el llamado Delsigate. Después de dar varias versiones contradictorias sobre el caso Delsi, José Luis Ábalos fue a la sexta para ser entrevistado por Ana Pastor. Escuchen, era el 27 de enero de 2020. ¿Y usted se va con su coche particular? Un coche particular, que no es el mío. ¿Un coche particular que no es el suyo? ¿Pero no era un coche oficial? No, no era un coche oficial. ¿Y es habitual que un ministro del gobierno de España vaya al aeropuerto de Barajas, ¿sí? ¿Lo ha hecho más veces con otros gobiernos y con otros países? No, con otros países. Vamos a ver, cuando tengo algo que entiendo que es particular, y en este caso, pues era por la relación personal que tengo, pues evidentemente no siempre movilizo el coche oficial. ¿Fue a ver a Delsi con su coche particular? No, matizó Ábalos. Fui a verla en un coche particular. Coldo García era el dueño de ese coche particular en el que fue Ábalos a ver a Delsi Rodríguez. De hecho, era el chofer. El 26 de febrero de 2020, siendo Coldo García ya un personaje conocido, Vox preguntó en la sesión de control al gobierno, al ministro Ábalos, por la cualificación que tenía ese chofer para haber sido nombrado consejero nada menos que de Renfe. Esta es la respuesta que dio Ábalos. Quizá con el tiempo usted verá esta intervención y le aseguro que no se sentirá orgullosa. Usted ha citado a un asistente de los muchos que hay, un asistente. Ustedes también tienen muchos asistentes en su grupo parlamentario, pero esa persona no se puede defender aquí. Mañana será padre. No se puede defender así. Ese señor ha estado más de 20 años prestando servicios de escolta y dirigiendo servicios de escolta en el País Vasco. Alguno lo tiene usted muy cerca. Alguno de los que ha protegido. Salvó la vida de dos policías. Lo que le mereció una medalla de la policía, por al de Navarra. Un reconocimiento de la Guardia Civil por participar justamente en la lucha por la paz en Euskadi. Tiene reconocimiento de la China, de la policía de Pamplona, por algo será. Pero ustedes, ustedes están patriotas. Eso, como no es de ellos, no es de ustedes, no vale para nada. Es lamentable, lo siento por usted. Hoy han vuelto a preguntar a Ábalos por su amigo Coldo, del que presumía así en el año 2020. Enseguida les pongo las respuestas de Ábalos, pero antes dejen que les diga algo más. Porque a finales de ese 2020, Coldo García también tuvo un papel destacado en el famoso y polémico viaje que hizo Ábalos a las Islas Canarias en plena crisis migratoria. Y no sé si lo recuerdan, pero el entonces ministro de Transportes aprovechó que ya hay que ir a ver qué estaba pasando en Canarias con la avalancha de cayucos y se quedó el fin de semana en un hotel de lujo en el Palacio de Isora con su familia y con la comitiva y con los escoltas. Meses después, informaciones periodísticas desvelaron el pago de botellas de un champán francés bueno, bueno y un masaje al propio ministro con una importante suma de dinero en efectivo. Según publicó Voz Populi, fue Coldo García el que llevó tres sobres diferentes para pagar en efectivo las facturas de los gastros extras que tuvo Ábalos aquel fin de semana, sobres donde había billetes de 500 euros. Cuatro años después a José Luis Ábalos le han vuelto a preguntar por su fiel amigo y persona de confianza y chofer y guardaespaldas y asesor Coldo García. Esta vez no ha sido la oposición sino los periodistas en el pasillo del Congreso después de que saltara la noticia de la detención de Coldo. El exministro, exsecretario de organización del PSOE, actual diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Interior en el Congreso de los Diputados se ha mostrado Estupefacto con esto. ¿Se los vincula a usted de esa posible...? Yo no me tengo que... Me tienen que vincular, mejor dicho. ¿En el Congreso de la Comisión de Interior estaríamos las explicaciones de forma inmediata? Bueno, ya me gustaría a mí poder darlas, pero no tengo más información que lo que he leído y lo que he leído es que encima dice que es secreto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? Porque duelen estas cosas, claro. ¿Usted conocía esos posibles pagos de comisiones al señor Coldo? No voy a conocer eso, por favor. En absoluto, todo se hizo bien a través de los mecanismos legales, algo que siempre me percubre. Por cierto, se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y además fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas. Está bien, yo siempre he estado tranquilo y sigo tranquilo. Lo que no acabo de entender es su participación en esto. Y ojalá pueda informarme también, ¿no? No sé. ¿Tiene una relación con el señor Coldo? Bueno, el tiempo la vas perdiendo. La gente que trabaja, yo ya no puedo dar trabajo ni tengo asistente ni nada con el tiempo, pero bueno, hasta donde yo sé, he tenido una vida muy normalita y es que me cuesta creerlo. Por eso a mí se me oprimido, primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé, pero bueno. ¿Usted fue destituido como ministro por este asunto? No, obviamente no, obviamente no. Pero en fin, me parece que el artista tengo que ser yo, ¿no? No tengo ni idea, pero eso es una cosa. Bueno, muy decepcionado estoy en todo caso. Ojalá sabremos las cosas y yo pues solo deseo que quede nada, ojalá, ¿no? Pero es que tampoco puedo saberlo. En fin, espero que no les pase a ustedes. Claro, para que le pase a los periodistas, los periodistas tendrían que tener como chofer y hombre para todo a Coldo y luego ser ministros de transportes y nombrar a Coldo asesor del ministerio y también consejero de Renfe. Noticia que publique Europa Press ahora mismo, Esmeralda. Pues esta mañana Dieter se ha llevado a cabo una treintena de registros, ha habido interrogatorios y ahora se acaba de dar un paso más. La Guardia Civil ha pedido ya documentación al ministerio de transporte por las mordidas del asesor del exministro Avalos. Cuando Avalos dice que todo se hizo bien, ¿todo se hizo bien? ¿En qué sentido, señor ministro? ¿Exministro? A Coldo García lo conocen muy bien en el PSOE. Muy bien. Y no solo José Luis Avalos, ¿eh? Su primer padrino político fue el actual secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, los dos, Navarros, y fue Cerdán el que se lo presentó a Avalos. Y a Coldo lo conoce también muy bien Pedro Sánchez. En junio de 2014 Pedro Sánchez escribió en las redes sociales. Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. No obstante, este guerrillero de grandes dimensiones físicas y corazón comprometido es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. Es el último a escolar y socialista. Socialismo de raíz. Así es Coldo. Un inagotable a escolar y contra las injusticias. Un ejemplo para la militancia. Hace dos horas y veintitrés minutos el presidente del gobierno ha ofrecido una rueda de prensa desde Marruecos, país al que ha ido a hacer un viaje express del que luego les contaremos los resultados. En la rueda de prensa Sánchez se ha visto obligado a abordar esta noticia de corrupción que afecta como mínimo a ese aescolari inagotable, a ese ejemplo de la militancia socialista. Hoy hemos conocido la detención del que fuera mano derecha de José Luis Salvalos de Coldo García por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas. Quería saber si teme usted que esto pueda acabar salpicando al que fue su ministro de transportes y secretario de organización del PSOE si esto tuvo algo que ver con su destitución en 2021 si esto tuvo algo que ver con la destitución de José Luis Salvalos en 2021 y si cree que José Luis Salvalos debería dejar su escaño por responsabilidad política. Gracias. Muchas gracias Paula y disculpa que te haya obligado a repetir algunas de las preguntas pero es una cuestión de sonido. Fíjese, yo creo que desde el principio, desde el año 2018 este gobierno siempre ha colaborado con la justicia, siempre ha colaborado con la justicia y por tanto máxima colaboración con la justicia, máxima transparencia, faltaría más y me permitirá hacer una reflexión. Desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España. Y desde luego, en fin, que si yo sabía no dejaba de saber, en fin, no dejan de ser escuchado por parte de la oposición maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no? que el señor Feijó pues se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid de su hermano en concreto que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Sánchez ha aprovechado para mentir otra vez sobre el caso de las mascarillas que quisieron imputar al hermano de Isabel Díaz Ayuso diciendo que no se investigó cuando él sabe y lo sabe muy bien que de hecho se investigó hasta la extenuación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y que no se encontró nada de nada y que por eso se achirvó una causa que no se tenía ni siquiera que haber abierto. De hecho nadie fue detenido y nadie fue imputado al contrario de lo que ha pasado con la trama que afecta ahora al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez que el titular del español ahora mismo es Coldo lideraba una trama de cargos del Ministerio de Transportes que daba contratos cobraba y blanqueaba comisiones supuestamente pero es que Sánchez se ha centrado tanto en mentir en tratar de decir no pero y el hermano de Ayuso el hermano de Ayuso fue detenido no el hermano de Ayuso fue imputado no a Isabel Díaz Ayuso le hicieron un registro no la Fiscalía lo investigó sí y que hizo decir no hay nada se ha centrado tanto en esto que se ha olvidado de responder a lo que le preguntaban y por eso los periodistas han tenido que insistir algo que ustedes si no lo han visto ahora cuando yo les ponga en corte no lo pueden ver porque esto es radio pero el presidente ha empezado a hacer aspavientos como diciendo pero 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 escuchen me gustaría insistir en insistir en preguntarle si la destitución del señor Avalos como ministro hace dos años tuvo que ver con con algún conocimiento alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso eso significaría que yo lo sé y evidentemente no es el caso por supuesto que no si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda por supuesto que no yo creo que había respondido claramente al anterior si me permite una tercera pregunta en clave nacional sí muchas gracias y disculpe que le haya interrumpido la pregunta pero pensaba que había respondido ya si se fijan además del nerviosismo del presidente que estaba con la cara cuando se le pone desencajada en las mandíbulas los maseteros ahí bien apretados los aspavientos que estaba dando y la interrupción a los periodistas si se fijan Sánchez ha dicho que él no sabía nada pero no ha dicho si cree que Avalos debe dejar su escaño como diputado que es lo que le han preguntado y por qué no lo ha dicho Sánchez habrá sido un olvido estaba tan nervioso que se le ha pasado la pregunta a lo mejor que el que Avalos es tan limpio que no merece la pena ni responder a esta cuestión o acaso es que Sánchez no se ha atrevido a pedirle a su compañero de partido que dé un paso al lado y renuncie a su escaño y a la presidencia de la comisión de interior del congreso de los diputados donde Sánchez colocó a Avalos después de destituirlo como ministro ¿Recuerdan ustedes lo que dijo José Luis Ávalos cuando hace años empezaron a surgir rumores sobre cosas feas que le podían perjudicar y que podían acabar con su brillante carrera política? Yo en esto estoy desde el año 76 no estoy en una aventura otros quizá estén en la política de paso no, yo vine para quedarme y no me echa nadie Pues efectivamente de momento nadie le ha echado nadie ha conseguido echar de la política a José Luis Ávalos Meco veremos si esto cambia después de la detención de su mano derecha acusado de forrarse a costa de cobrar comisiones ilegales del Ministerio de Transportes de Ávalos del Ministerio del Interior de Marlaska del Gobierno de Ángel Víctor Torres y del Gobierno de Francine Armengol ¿Saben qué tienen en común todos los citados? Que todos son del PSOE La noche de Dieter con Dieter Brandau en S-Radio